Hubo un equipo que hoy no va a poder dormir, hay un equipo que hoy va a irse de la cancha con una sonrisa que ni siquiera la actualidad que está viviendo en su liga, en su categoría, se la podrá quitar. Porque ya en los libros de historia, ya también figura un nuevo triunfo por parte del Club Atlético Talleres de Remedio de Escalada contra Racing. Son muy pocos, muy pocos lo que tiene, pero acá lo que vemos y que nos brinda, nos regala y que nos entusiasma tanto de esta Copa Argentina es ver caer al grande contra el chico. Siempre, siempre hay una cierta empatía con el equipo más humilde, con el equipo que viene con pulmones, que viene con garra, con un equipo que siempre lo decimos, tiene nada para perder. Porque hoy Talleres si perdía sobre el final con Racing, había hecho las cosas excelentemente bien. Como lo decía nuestro compañero Santiago Díaz, había hecho un gran trabajo. Incluso cuando estaba uno a uno aguantando el partido con uno a menos, ya había hecho un gran trabajo. Ya el premio se lo llevaba, pero Talleres vino a jugar en serio. Talleres no vino por la foto, no vino para vivir la experiencia de enfrentarse con un grande. No, Talleres vino a llevarse el cheque. Talleres vino a llevarse el pasaporte a los octavos de final de la Copa Argentina. Y lo logró. Tal vez no le vaya tan bien con Independiente Rivadavia. Tal vez no le vaya tan bien con Banfield, que son los dos rivales de la llave de enfrente. Con estos dos, cualquiera de estos dos se estará enfrentando. Pero ya tiene un año o un primer semestre, vamos a decirlo así modestamente, un primer semestre excelente. Porque lo dejó fuera a Instituto, porque lo dejó fuera a Racing, que hoy, hoy jugó para el olvido. Jugó muy mal el equipo y necesita hacerse muchos planteos de cara a la Copa Sudamericana. Hoy, hoy el chiquito le ganó al grande, con garra, con corazón, con alma, con vida, con fútbol. Ese fútbol de potrero que nos gusta tanto, que nos apasiona tanto y que nos hace únicos en el mundo. Señoras y señores, ganó el Club Atlético Talleres. Pero el de remedio de escalada, no el que conocemos de todos los fines de semana. Un equipo humilde, un equipo a puro corazón, que con uno menos, hoy le ganó a Racing Club de Avellaneda. Gracias a todos por estar prendidos ahí en la transmisión.